Yo la conocía bastante bien porque antes de ser concejal era trabajador de la propia empresa, era basurero, de lo cual además estoy muy orgulloso. Y bueno, pues nos encontramos una empresa al borde de la disolución. Una empresa que para que nos entiendan no se gestionaba, la inacción del Partido Popular casi era lo peor que había pasado. Una empresa de casi 500 trabajadores que no daba un servicio adecuado a la ciudad, que ni siquiera estaba inscrita los nombramientos en el registro mercantil y no están inscritas ni las cuentas. ¿Eso qué significa? ¿Esa burocracia qué significa? Que podía disolverse, que podía quebrar la empresa. ¿Para qué? Pues para que esa empresa se pudiera vender a los grandes conglomerados empresariales que todos conocemos, Fomentur, Vaser o HL Florentino Pérez. Entonces, que en un año y medio hayamos puesto en orden toda la burocracia, todos los trámites burocráticos de la empresa, que en un año y medio hayamos estado, sea un referente de la limpieza ahora al corcón y que lo hayamos hecho con los trabajadores, con la plantilla, pues la verdad es que es un orgullo y que podamos demostrar que en un mundo donde las privatizaciones, es la lógica, es decir, hay muy pocas empresas como esta, lo normal es que la basura la recoja un Fomento, un OHL, un Urbasel, como te he dicho antes, el poder demostrar que la eficacia y la eficiencia puede venir de la empresa pública, que la eficacia y la eficiencia, que la vanguardia de la gestión de los residuos puede ser una empresa pública, que además se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible, la verdad es que es un arma muy potente, ¿no? Porque fijaros, ¿no? La gestión de los residuos es de lo más importante y de los retos más importantes que tenemos los municipios, lo estamos viendo, ¿no? Como hay un problema en Alcalá de Henares por el cáncer de la vertedora de Alcalá de Henares, estamos viendo la basura de Alcalá de Henares a Valdemingómez, ahora se va a ver un vertedero en Loeches, es decir, que al final nos están matando. Porque en esos vertederos la gente lo que tiene que saber es que se entierra y se quema basura. Eso significa que están acabando con nuestro mundo, y en el mundo solo tenemos uno, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque la misma empresa que recoge la basura, que son estos conglomerados que antes eran de la construcción y que ahora se han metido en los servicios públicos, son los mismos que gestionan los vertederos. Son los mismos. El mismo que te recoge la basura es el mismo que te entierra y quema la basura y que no quieren otro modelo. Nosotros estamos demostrando desde un municipio de la Comunidad de Madrid y de una empresa pública que otro modelo posible.